Tres tarjetas de débito para jóvenes, todas tramitadas en línea y sin cuota mensual. Klar te devuelve el 1% de tus compras, te presta hasta mil pesos para emergencias y si quieres más, presta hasta 12 mil con intereses. Mercado Pago paga casi 7% de rendimiento anual solo por guardar tu dinero con ellos. Además, en la aplicación puedes pagar servicios o recargar la tarjeta del metro y también da acceso a Mercado Crédito para comprar a meses sin tener tarjeta. Libertad Unbásico Digital no ofrece muchos beneficios, pero se trata de una cuenta BBVA, un banco más tradicional, lo que más adelante abre las puertas a que te ofrezcan créditos, tarjetas o productos de inversión. Además, tienen cajeros propios y aprecio mucho su retiro de efectivo sin tarjeta.